Nacionalismo 3.0 de Río de Tancur es una obra que todo politólogo y sociólogo que nos dedicamos al estudio sobre el nacionalismo tenemos que tener como referencia. Utiliza dos métodos, tanto el cuantitativo como el cualitativo, siendo un rara avis en el mundo de los ensayos sobre este tema. Invito a toda la gente a que adquiera este libro porque su robustez documental no tiene precedentes. Sin más, agradecer a Enrique por esta aportación a la academia y les deseo una buena lectura a todos esos amantes de los ensayos sobre el nacionalismo.